En nuestra edición del 5 de marzo hablaremos sobre el listado de Forbes, pues con la participación de Ardila Lule ya son cinco los colombianos que hacen parte del ranking. La fortuna de los nacionales suma 34.500 millones de dólares. Y en empresas, Hernando Trujillo sería la gran víctima del sector testilero. La liquidación de la compañía sería el resultado de una mala administración familiar, del contrabando del sector y de la política arancelaria del gobierno. Y en economía, los agricultores de Nariño y el eje cafetero son las víctimas del paro de caficultores. En este momento ya hay amenazas por escasez de alimentos y combustibles en el territorio nacional. Siga todas nuestras noticias en nuestra página www.larepublica.co y a través de nuestro Twitter, arroba la república guión bajo co. La república, el origen de los negocios.